Come on girl, get in the car. Get away from me, crepe. Turn around, you're missing out. Huh? That gear is beautiful. Yeah, it's good, isn't it? RustyPot.com Gente, antes de comenzar con el vídeo me gustaría comentaros un mega sorteo que está preparando la gente de RustyPot.com Consistiría en 2000 dólares en skins para 50 ganadores. El sorteo es absolutamente gratis y la verdad que me gustaría que entre esos 50 ganadores estuvieran algunos de mis suscriptores. Ya sabéis que tenéis el enlace del sorteo en la descripción para participar gratis. Suerte a todos. Anteriormente en Rust. Hit, muerto. Y girar la puerta, que no salga el otro. Necesitamos que cubra sobre todo los de la playa. Cuidado tíos, que hay más. ¿Eh? 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 La veo. Tengo las ballistas yo, eh. ¿Cómo que las ballistas tú? Las he tirado aquí, las he tirado aquí, las he tirado aquí. Le he dado, le he dado hit, tío. Le lleva un hit. ¿Le he tirado? Uno muerto. Vaya, esa tío. Vale, le duteo. Lleva doble, eh. ¿Cómo va? ¿Qué quieres? Que me va a raidear offline, dice. Se han caído, se han caído. Les he dado, les he dado, eh. Mocha. Hit. Mocha muerto. Conductor muerto. Muerto, muerto. Aquí. Lleva a Mocha y hit. Es un lobo, de azul. Muerto, uno. Me ha dado, me ha dado, me ha tirado. Me ha dado un hit. Me ha dado un hit. Me ha dado un hit. Cuarto, otro. Queda uno, eh. Vaya, aquí un tío, aquí un tío, aquí detrás. Mocha, no sé si lo me ha cargado, eh. No tengo arma, no tengo arma, tío. Tírame, tírame. ¡Eh, eh! Por detrás. Galadazo. Muy buenas, gente de YouTube. Mi nombre es Lordamaso. Yo os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Ras Vanilla al canal. Y continuamos donde lo dejamos en el vídeo anterior. Esta es la situación actual del barrio. Los vecinos del río, siento deciroslo, pero por la noche les raideamos. No encuentro esa parte del vídeo. Los eliminamos absolutamente del mapa. Y con el barrio más tranquilo, nuestro siguiente objetivo sería el vecino que teníamos más pegado a la derecha, el vecino costero, que creíamos que tenía suficiente loot para nuestras arcas, ¿no? Así que tenemos mucho más, vecinos nuevos, una venganza online, de todo, peña. Así que espero que os guste el vídeo. Like favoritos. Vale, yo me subo aquí para otear. ¡Pero un tío, eh! Y una le he dado. ¿Dónde está, dirección? Lleva una, dos, tres. Muerto. ¡Eh, otro más! Otro, otro. Son... ¡Ah, ataca al cerdo! ¡Ah! ¡Hit! 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 Creo que lo he tirado. ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Sí! Aquí hay patos. Venga, venga, venga. Y esos tenían 20.000 de sulfuro cada uno. ¡Sí! Revolver, tío, para mí es suficiente. ¿El otro dónde estaba? Aquí, ¿no? ¿Qué estás en Vanilla? Sí, sí. Vanilla, toche taos, gente. No, toche taos, toche taos. No, toche taos que vamos ya. ¡Madre mía! ¡400 de scrap! ¡Hostia! ¡Pues ya estaría! ¡Así corría! ¡Así corría! ¡Mételo, bebé! Vamos para casa, tú. ¡Así corría, tú! Ojo, pero esto... Hay dos triángulos alrededor, ¿eh? ¿Puertas aquí o no? Son triángulos, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Estos son dos puertas con triángulos alrededor. A ver, déjame subir, a ver. ¿Lleváis plano y manera lleváis? Sí, sí, sí. Y es medio muro el de arriba. Huele peor de lo que yo pensaba, ¿eh? A lo mejor tiene luz abajo, ¿eh? Medio muro de aquí. Mira, mira, está abajo. Está abajo. Eso, nada, igual, lo hacemos. Sube, 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 que lo vea. Bueno, eh... Es un dos por dos, por detrás. O sea, esto partió un dos por dos. Si atrás tiene medio muro, petamos... Petamos desde atrás. Sí, petamos aquí, mira. Estos dos de aquí. Ahora, yo os lo marco. A ver, con la ballesta. Ahí, ¿no? Al cuadrado de arriba. Aquí. Un poco más abajo. Un poquito más abajo. Venga, pues... Espérate, 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 que me lo pongo. Explosiva. Silenciador. Ya, ¿no? Uy, perdón. Una, dos, tres. Ay, las de la derecha, Luke. Mira, cuidado, eh, que puede haberse topeta. Cuidado, trampas. Caja vacía. Está seis, está. Darle un tiro más. Ahí está. Un tiro más. Un tramo, se puede. Es que cae la de arriba también. Es que no tengo más balas explosivas. Ahí está. El tío dormido. Nada vacía. El tío dormido. Cuidado, a ver si hay trampas, copeta, aquí. No me fío en nada, tío. ¿Qué me estás contando? No hay nada. Pues... Me ha dado mal rollo la casa, eh. Eh, eh, un tío, un tío por detrás, eh, un tío por detrás. El otro lo de la casa. Lo he visto hacia la derecha, eh. Me ha equipado. Ahí está, está detrás. Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Aguantar, aguantar, que lo frío, eh. Te estoy dando tú aquí. Son dos, son dos. Uno tirado. Esto también creo, eh. Está muy low el de la roca, si no, le puseo, eh. No. Tirao, doble mocha, me tira. Queda uno, eh, atrás. Tirao. Vale, vale. Rematamos y nos vamos, chavales. P2, 50. ¿Eran tus colegas o qué? No. Hostias tú, pero, y no tenía nada esa casa, eh. Nada. O sea, falta el armario. Lo que pasa que yo no iría ahora, ¿sabes? Tres pedos, ¿no? Gracias por esos cinco bitacos, LV3, TV, L... Tú, pues se han construido más. LV. LV, en general. Te voy a llamar LV. Tú, que nos quedamos atancados. ¿Qué haces? Empujarme, empujarme, empujarme. Y sigue, y sigue, madre mía. ¡Anda! Estos se han construido, eh, los de la casita esta. Se han construido estos, madre mía. Madre mía. ¿Serán los dos que jodimos? Tienen que ser estos dos. De seguido, eh. No han hecho alta F4, eh. Valientes, cabrones. Sí. ¿Que raideamos online? Ya traían cositas. Gracias por esos bits. Pues a lo mejor son... Un, dos, tres, eh. Pues aquí es putada, eh. ¡Hostias, el cerdo! Son tres, eh Bueno, apretamos esta y vemos Si no, pues tiramos, Axel Me pongo arriba ¿Cuántas tienes tú? Yo Yo tengo 66 ¿Arriba dónde? No, no, arriba no pueden tenerlo porque no hay más casa No, pero arriba no pueden tenerlo porque no hay más casa Yo tengo 100 balas Y tú Pero mira, por detrás está abierta, ahí, al otro lado, ahí, al otro lado, eh Está abierta, eh Está abierta, eh Ya, ya sé dónde dice, ya sé dónde dice Yo creo que lo van a tener abajo Son medios humanos Pero, a ver, abajo, obviamente, va a estar el luz Sí, yo petaba ¿Pero tenemos 200 balas? No tenemos 200 balas, tío Yo tengo 100 Yo tengo 60 Que no nos dan, no nos dan ¿Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a por una Satchel? Eh... Es lo que pasa que con la Satchel Yo tiraba por puerta, eh, primero Y sí Dile que tiraría por puerta porque no nos da Vamos a tirar por puerta, vamos a tirar por puerta, a ver Es que no nos da, no nos da para tirar esto Por esta Por esta Por esta ¿Dónde tiene la entrada? Allí, ¿no? Allí, ¿no? Allí, al otro lado Son dos cargadores, no te pases Para que la tenemos justitas, eh Espera 34 14 ¿Una más? Una más Cuidado, eh, no te asomes No, 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 tranqui Vale, gira Uff Con esa contábamos Pero ahora, ¿cuál? A la izquierda, ¿no? Claro, claro Aquí está Aquí a darle ahí Ahí, ¿a cómo le vamos? Bueno, todo agachado yo de pie A la esquina, ¿vale? Vale Arriba a la derecha, ¿va? ¿Va? Va O 33 30, 40 todavía Hornos 40 Sacos Ahí estaría ya el loot El armario, eh Voy a por la Satchel Sí, trae la Satchel Sí, trae la Satchel A ver Ponte de Tirar a tu primero Y sal corriendo hacia atrás Vale, 3, 2, 1 Lo tengo, lo tengo Vale, armario Lo tienen abierto Sin code Y tienen loot arriba Tienen un montón de loot aquí Aquí tienen un montón de loot Un montón de cajas, hermano Estaríamos M90 Mil de pólvora No quiero mirar No quiero mirar Voy a chapar Tienen un plano Venga, vamos a llevar esto para casa Esto para casa ya 1, 2, 3, 4, 4, 4K 4K de azufre Mil de pólvora Vale, vamos Vale, tenéis Tenéis una Por ahí va a tener al revés todos los marcos y todo O lo que sea Vale, lo tengo Vamos Espera, espera, no tengo silenciado Yo estoy mirando la puerta principal 200 balas son 3 ¿Quién viene? Por la izquierda La de abajo a la izquierda o la primera No tiene Está abierto todo, no tiene armario aquí El armario tiene que estar aquí ¿No tiene armario? Los hornos Están petados de metal El que he pillado yo Yo el que he mirado yo estaba lleno de la esquina ¿Qué hacemos los 5 aquí mirando? No sé Puerta, petamos es la doble Teclas, la doble Pero pilla No, pero reventar esto primero La parte de arriba ¿De arriba? ¿Qué dices? Ah, bueno, sí, claro La cruceta, vale Ok, ok, ok Bueno Pacía La de arriba tiene equipaciones de tieso Estoy dentro, chavales Estoy dentro, eh Poca hostia tiene, eh Una doble Poca, 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 poca cosita Algún componente Hay que llegar al armario ¿Cuántas balas te quedan, teclas? Un stack y 16 Pues métele, métele a la puerta doble Mientras yo voy mirando aquí La puerta doble es igual donde le metas, ¿no? Sí, métele en el medio mismo Por meterle Porque ya estamos aquí Eh, tiene una escalera ahí Y da justo Ahí Ahí está el armario Pues ahí tiene que haber azufre En ese cubre Bueno, hay bastante piedrilla A ver, que le meto el armario Métale No, no tengo explosivas Métale tú Ah, sí, sí tengo Bueno, no ha salido Bueno, mucha tela, eh Mucha tela, eso sí ¿Le raideamos o qué? Vamos a por unas escaleras Vamos a por unas escaleras Les petamos el 200 balas Al hueco del medio Y para abajo, tío Y sí Esos son los vecinos pesados Que os hablaba al principio del vídeo Estaban todo el rato Ruf campeando en el tejado de la casa Disparándonos Cada vez que salíamos al mar Hasta tal punto Que estábamos pensando En ir y partirles la casa Por la mitad Pero antes de eso Eh, uno de nosotros Estaba farmeando tranquilamente Y un grupo de españoles Eh, le atacó Le mató Y le robó el poco farmeo que llevaba Y casualmente Como queríamos ir a esa zona raidear Decidimos hacerles Una pequeña visita zarigüeya No Hay dos, dos delante Tres delante En la barca de ese barco Eh ¡Hace dos, cuatro! ¡Tú abajo! Esos son, esos son, esos son ¡Vamos, eh! Están los tres ahí empujando La lucha con cuenta ¡A la barba, a la barba! Muerto ¡Qué pasa, gente! ¡Hemos vuelto, gente! ¡Hemos vuelto la carga! ¡Hemos vuelto la carga! ¡Hijo! ¡Hijo! Esto es lo que pasa Cuando me matáis, gente Sí, si haces Me ha matado ¿Quién me ha ponido las balas explosivas? Me voy a ponido las balas explosivas ¡Era el náquiz de la roca! ¡Era el náquiz de la roca! ¡Era el náquiz de la roca! ¡No cabrones! Pues ya estaría Ya estaría, ¿sabes? Ya estaría No ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venid! ¡Venid aquí un segundo! ¡Venid aquí un segundo! ¡Mira! A ver, habla ¿Líder es el líder? ¡Helo! ¡¿Y este cuerpo! ¡¿Y este cuerpo?! ¡Calla! 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 ¡Ah! ¡Preocupaos! ¡Habla! Mira, vale, a ver chavales, chavales Un segundo, un segundo, un segundo Vale Vale, devolverle los revolvers sin balas Vale, un momentito, dile Max, dile Por una buena comunidad española, os vamos a devolver las armas Por una buena comunidad española, os vamos a devolver las armas Y un revolver, pues entonces nos la llevamos, pues entonces nos la llevamos Pues eso, pues eso Yo creo que es el momento Que lo cogen, vámonos Que lo cojan todo Está dormido ahí dentro un tío Puerta de garaje Buah, esta es cara, eh Esta es cara, esta es cara Quitarse, quitarse, chavales Están ahí, están detrás, eh Muerto Muerto No te me cruces, te me has cruzado Mira, hay uno corriendo, tío Mira, hay uno corriendo, eh Ni me he movido, tío Sí, yo tampoco Venga, hasta luego Bueno, eso de que no te has movido 5.000 de sulfuro Venga, pa' casa, tío 5.000 de sulfuro ¿Lo habéis matado en el que corría? Sí Yo creo que detrás del árbol hay uno Detrás del árbol ese verde hay uno Ya, ya Ahí viene uno, mira, ahí viene Ahí viene uno a pedir Pues que no se vamos a dar una polla No, le arretó el equipo menos Pero el sulfuro no lo quedamos Las balas que hemos gastado Son 5.000 de sulfuro lo que tenían, eh 5.000 Bueno, déjame mover esto, déjame mover esto Ahí van las piedras Ahí van las piedras A ver, el sulfuro Sí, dile que sí Hay que solucionar el tema del hablar, eh A ver, uno que hable aquí Trespi, dile Max, 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 Max es el... El comerciante No Vale, pues darle las ballestas y los arcos, tío Vale, vale Vale, vale Sí, pero si nos hubiesen matado Ya te digo yo que se quedaron No, te vuelvo otra vez Muchas gracias No, y todavía tienen Nos vemos Tenéis equipo todavía en los cuerpos, eh No, dile que ya tengo Es que no nos funciona, Mike ¿Y ese de atrás? ¿Quién es ese? Tiene uno detrás, eh Muchas gracias Dile que... Que les vendemos un semi por... 5.000 de sulfuro Necesitáis armas Si os vendemos armas por sulfuro Sí, pero esa... No, no Escúchame Esto es solamente para empezar la... Ahí está el Max Ahí está el Max Ahí está el Max Esa es la comisión de apertura Tú cuando te abres una cuenta en el banco Hay una comisión de apertura ¿Sabes? Pues igual Es igual Es la comisión del banco ¿Y sabes que te regala el banco cuando haces algo de eso? Cuando haces algo de eso Una lanza Para empezar Una lanza A ver si te lees algo A ver si te lees algo Venga Dos Con silenciador Cuidado, cuidado Güey Tenía ese techo de paja ¿Mira? Hostia Es verdad Tío Venga No jodas Tú En serio Tío ¿En serio? Sí, sí Eso también está al revés ¿La vemos esta? Pues sí Trae lanzas Más lanzas Eh... Genius 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 Real, real, que está así Tranquilo No me dura ni la... Yo creo que eso me vale Si alguien vaya bajando Que ya traigo mucha madera O sea, traigo bastante Para hacer muchas lanzas Ya hemos entrado Aquí están notas Tiene una Python Pues GG Mira, 34 es un furo Y mira, hay 336 más ahí Buah Este tiene que tener Tiene que tener mierda dentro Cuidado, cuidado Eh, eh, eh Voy, voy ¡Premio! Ha encantado ¡Premio! ¿Tienes, tienes jeringuilla, Tamaso? Sí, toma ¡A ver, a ver! Hay otra puerta Hay otra puerta, eh Ya he visto Pero al menos se sabe Se sabe que es el juego Cuidado, que tiene que tener más chetopetas, eh Sí, sí A ver, miro yo Ha sumado los ziquillos Dos puertas de garaje No Cuidado Pero el marco es de paja, ¿no? Ah, no, no, no A ver, me dejáis entrar, por favor Quietos, 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 quietos Ahora, ahora entramos Despacito, despacito Listo, ya estamos dentro Vale, vale 75 scrap en el cacharrito Pues hay que darle Hay que elegir a cuál le damos Porque son 150 balas ¿Cuántas tienes? Vale, está todo abierto Todo abierto Sin más Sí, sí, sí A ver, va a ver las cajas Maderica Bueno Bueno A ver, a ver, a ver Gente, gente Estos tienen que tener Porque tienen Hechos Hechos Alijos Vale, le doy al armario Salte No sé qué Salte, salte Coque O meterle tus teclas Al armario Vamos a ver Qué hay por aquí Nah Esta mella no tiene nada Mucho metal de alta Mil de pólvora Has visto Has visto ahí Mil de pólvora Mil seis Mil cientos sesenta de pólvora ¿Dónde? En los cofres En los cofres hay mil Ah, pues dos mil de pólvora, eh No sé si os ha salido Worf Hombre, con los cinco mil De azufres de los otros Sí, bueno Radio deportivo A ver Un muro de piedra, ¿sabes? Yo tengo solo mil Mil de pólvora El resto Yo tengo otros mil Ah, vale, vale Vale, empezar a lootear, chavales Esta parte Vale Vale, darme la escalera Quien la tenga Quien las tiene Tres pi No tienes Mientras otra la tengo otra, eh No, necesito Jodas, la verdad Solo hay dos Pongo una pantra y salir Vale, esto Está arriba, eh Vale, petarle, eh Le pongo una escalera aquí Y le subo por arriba Una, dos ¿Os parece bien que pongo una escalera por ahí? Hombre, sería para salir Hombre, sería bueno tener una escalera para salir Pero es que mira Aquí hay una escalera Dudo que la rompas Teclas, ¿estás aquí abajo conmigo? Yo la pondría, eh Porque aparte Vale, pónsela Pónsela y le cubres Venga Y ahora nos dices que hay arriba Voy pa' aquí Lo trinza ahí, eh Muerto ¿Está abierto? Ya no tiene ningún lado ¿Está abierto o cerrado? Eh, hay puertas A ver, voy a entrar No hay títulos Toquetas Nada Arriba tiene muchas puertas Eso no lo sé, weón Pues por abajo, venga Rompemos teclas Teclas Vale, listo Vamos Está abriendo puertas Está abriendo puertas Está el tío ahí, eh ¿O qué coño es eso? No, no es el tío Es una spinner Vale, workbench Workbench ¿Me meto? Cajas Aquí tiene techo de madera, eh Y tiene una misma investigación aquí Peta, peta esa puerta Ahí tiene el armario Vale, tiene para subir ahí Puertas, eh Sí, tiene el armario por ahí A ver, esta caja No tiene nada ¿Cuántas puertas? Petamos esa puerta Espérate, esto es de madera, eh Esta de aquí ¿Tenéis un hacha, chavales? Yo tengo Bien Abierto Está aquí, eh Muerto Bueno Son dos, eh ¿Qué tiene el tío? Eso por aquí Vale Aquí tiene unas bastantes cosas, eh Tiene Una escalera, eh De mano Satchel Balas Hay cosas por aquí Lo tiene más de techo Vale, el armario ¿Dónde coño estará, tío? Eh, escucha, escucha Loot Wow Horros Hola, hola, hola Mucho, mucho metal, eh Coger, empezar a coger ¡Emi, mi, 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 mi! ¡I'm lucky, I'm lucky! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Ya estaría, eh, chavales 3.000 de pólvora 4.000 de pólvora, chavales Coger esta bolsita de aquí Encima de la caja Que no me cabe más Pues ya estaría Cierra vuestra puerta Y con esto, gente Termina el vídeo De Ras Vanilla De hoy Al final, como veis Muchos raideos Mucho PvP Último raideo online Con lutazo 4.000 de pólvora La verdad que ha sido Un guay de putis Y todavía quedan Muchísimo más vídeos Espero que os lo hayáis pasado Igual de bien Viéndolo Que nosotros Jugándolo Like Suscribiros Si no lo estáis Adiós Adiós Chau 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 ben